Y ya se encuentra aquí mi querida Ale Carvajal. ¿Qué nos vas a presentar el día de hoy, mi Ale? Gaby, un gusto saludarte y por supuesto a todo el público. Y aunque el instinto de los perros no es agresivo, las circunstancias a las que son sometidos pueden hacer que saquen su furia animal en contra de inocentes. Vea lo siguiente. La furia animal puede resultar incontrolable y hasta los animales más domesticables de un momento a otro pueden desatar su instinto salvaje. Esta es la zona del Cerro de la Estrella que lamentablemente a finales del 2012, principios del 2013, se vio ensombrecida a causa de la muerte de cuatro personas que fueron víctimas del ataque de más de 10 perros. Tienen molares bastante fuertes, con musculatura suficiente para destruir el hueso. En las agrupaciones de jaurías caninas silvestres se sabe que su inteligencia, su estrategia es tan efectiva que tardan menos tiempo en matar a una presa. Tardan menos tiempo que un grupo de leones. Justo en esta zona fue donde se encontraron los cuatro cadáveres. Los últimos fueron registrados el 5 de enero del 2013. ¿Y si usted supo por qué habrán sido agresivos? ¿Que estaban sin comer o qué? Pues sí, exactamente. Yo creo que por lo mismo de que no tenían que comer. Después del terrible suceso, se desplegó una brigada de más de 100 personas que capturaron a más de 50 perros que rondaban el lugar. Sí, de hecho, después de que pasó eso, sí, digamos que fue un poquito difícil ya poder salir con un perro, poder estar tranquilo. Pero realmente, ¿cuál es la verdad? ¿En qué momento estos animales desatan una furia de esta magnitud? Para saberlo, entrevistamos a un experto en conducta animal. Y nosotros nos despojamos de ellos y los abandonamos, entonces ellos buscan la manera de subsistir. Hasta hoy lo que se sabe es que estos animales fueron dados en adopción. El caso fue cerrado por las autoridades sin demostrar si los perros capturados fueron realmente los que dieron muerte a las cuatro personas. Yo soy Alejandra Carvajal y esto es Al Extremo. ¿Qué te parece, Gaby? Es importante señalar que los perros no son agresivos, son animales domesticados, pero que si se someten a estrés, agresividad y además los aísla el ser humano, pueden convertirse en verdaderas fieras. Es que es justo lo que dices, ellos no son agresivos, nosotros los hacemos agresivos. Así es. Entonces, ¡Suscríbete al canal!